Muchas gracias, todavía está aquí, yo pensé que es solo mío en esta sala, pero muchas gracias y gratulaciones por la paciencia. Vamos a cambiar a inglés, pero no voy a crear confusiones de idiomas. Muchas gracias por la invitación. William, nuestro colega, ya habló de esto y quiero recalcar muchas gracias por este entorno tan magnífico, la comida y, bueno, hablando del alimento. Podemos fiarnos de los alimentos aquí porque se ha producido en un suelo funcional, con vida. Les voy a enseñar una diapositiva para que podamos ver lo que hay cuando hablamos de los recursos orgánicos en nuestro entorno natural, sobre todo en áreas urbanas y aquí en las islas con dos millones de personas y lo que podemos producir. Bueno, en la primera introducción esta mañana nos hablaron de tener una visión, una idea que tenemos que reciclar, tenemos que devolver la materia prima que hemos extraído del mundo, lo tenemos que devolver a la naturaleza. Y esto es la base de donde proviene todo. Aparte de la energía que viene del sol, esto es la base de todo, la biosfera que produce toda la energía energía para nosotros, para nuestras vidas y la llave al funcionamiento de esta base de vida. Buena química, la física... pero mi paradigma para esa base, para esa fundación es el humus. Buen humus depende de una biodiversidad sana, no solamente agricultores, jardineros, agrónomos, no solo es responsabilidad de ellos sino de todo el mundo, de todos nosotros. Y bueno, esa es la perspectiva que les voy a ofrecer en mi presentación. Bueno, este recurso es una fracción enorme, no solamente en residuos de base urbano, en nuestros hogares, pero si entra en la mezcla, en la fracción resto, en la basura de nuestra casa, se pierde en el mercado. Vamos a ver las cifras. Entre 30 y más de 50% de los residuos domésticos es orgánico, con lo cual es una fracción enorme. Representa entre 70 y 250 kilos por habitante al año. Depende de la zona, del lugar, de los hábitos alimenticios, comportamientos, tradiciones en el entorno local. Pero bueno, también depende un poco del mantenimiento de los parques y los jardines en las ciudades. Y cuando hablamos de residuos orgánicos, causa amenazas a la higiene y es maloliente. Bueno, hablamos de Budapest. Bueno, hay un sitio en Bulgaria, Varna, y han construido una planta allí, pero realmente no tomaron en consideración las condiciones, porque era una ciudad costera, que es muy diferente a las condiciones de base que eran condiciones en Alemania, con lo cual había mucho más desperdicio alimenticio para ellos. Y por ese motivo tuvieron que cerrar la planta de reciclaje en este sitio, Varna, en Bulgaria. Básicamente, debido a los procesos biológicos que no tuvieron en cuenta cuando construyeron la planta reciclado. Esas son cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto, cuando miramos los residuos orgánicos. Bueno, la calidad. También tenemos que pensar si hay mezcla. Entonces tenemos que mirar el tratamiento biológico. Y básicamente lo que tenemos es, lo que vemos probablemente aquí, que es un árbol de Navidad roto. Es un problema, no es lo que vemos a la izquierda, pero a la derecha lo que vemos es residuos orgánicos limpios, perfectos para el compostaje. Y esto es la situación idónea que queremos conseguir. Hay otro aspecto muy importante cuando hablemos de la incineración masiva y el compostaje de los breos orgánicos y la digestión anaeróbica. Y este asunto es el coste de capital, la inversión que se requiere para una planta encenadora. Por ejemplo, necesitamos aproximadamente mil euros por tonelada. Y este coste va reduciéndose para luego implantar otros sistemas. Por ejemplo, si utilizamos el compostaje, representa solamente el 10%, con lo cual estamos haciendo ahorros, ahorros operativos. Si utilizamos el compostaje como paradigma. Si tenemos en cuenta los costes operativos, que representan 35 a 65 euros por tonelada, como pueden comprobar, bueno, estos son cifras de Austria, pero depende también de las destrezas y la tecnología aplicadas. Y por último, en la lista tenemos la digestión anaeróbica. Cuesta un poquito más. Pero podemos ver que hemos tenido una muy buena capacidad. Y hace cinco años nos costaba 170, 150 euros. Y ahora el coste de la digestión anaeróbica se ha visto reducir hasta 70, 80 euros. Con lo cual tenemos argumentos económicos que hay que tener en cuenta, aparte de la directiva marco europea. Y tenemos que pensar esto. Entonces, el tratamiento biológico va a ser una necesidad para nosotros para el futuro. Y aquí vemos lo que podemos conseguir en cuanto al desvío, los objetivos de desvío. La tasa solicita el 65% comparado con las cifras de 1995 para bioresiduos. Y podemos ver aquí los resultados en un solo año, del 93 al 94, cuando empezaron a hacer un triaje selectivo de los residuos orgánicos domésticos. En un estudio con unos mil habitantes. Se redujo aproximadamente de 200 kilos a unos 200 kilos de residuos por casa. Básicamente en la recogida puerta a puerta. Con lo cual en un solo año hemos podido implantar la directiva y conseguir los objetivos del marco, la directiva marco. Y hemos mejorado también la recogida selectiva. Todo a través del tratamiento biológico. Aquí tenemos un dato que puede ser de interés incluso para una isla y también para zonas rurales. Porque podemos ver el ejemplo de una ciudad y para zonas rurales para ver cómo hemos implantado sistemas de compostaje en Austria. Bueno, tenemos aquí los puntos blancos. Son plantas de compostaje. Hay más de 400 plantas de compostaje. Y bueno, eso es muy interesante porque hemos instalado la capacidad completa. Están llenas. Han llegado a su capacidad. Y eso nos indica cómo hemos podido descentralizar la recogida de residuos biológicos de alrededor de 3.000 toneladas. La capacidad para Alemania, por ejemplo, es entre 20 y 35.000 toneladas. En Países Bajos, casi 200.000 toneladas. Y entonces estos son instalaciones industriales y estos necesitan mercadero técnica para luego vender sus productos. Entonces lo que estamos viendo son una media. Y esto es para Austria. Y ahora vamos a ver un ejemplo de Austria, una región. Y aquí el tamaño medio de la planta de compostaje, una zona rural con 180, 100 de reciclado, 170 plantas de compostaje para un millón y medio de habitantes. Y el tamaño medio de la planta de compostaje son 1.500 toneladas. Y estos son sistemas que involucran tanto a agricultores y a personas locales. Aquí tenemos las herramientas que se han proporcionado a las personas. Papeles de plástico, bolsas de plástico, de papel, también cubos de plástico biodegradable. Y también herramientas para los restaurantes, las bolsas grandes, para las tiendas también. Y luego otra bolsa para residuos de jardinería finos. Estos también pueden meter en la bolsa y luego dejarlo en la calle para luego la recogida del exceso de residuos de jardinería. Y aquí vemos cómo los agricultores hacen su recogida. Hemos oído la perspectiva de género en la gestión de residuos. Y aquí vemos cómo se comparte a la perfección el trabajo. Aquí tenemos la pareja. Bueno, el jardinero, hombre y macho, es el conductor de tractor y lo está pasando pipa. Y la mujer sonriente porque está haciendo todo el trabajo. Bueno, esta es la perspectiva de género. Puedo hablar de esto más tarde con la familia de jardineros que tenemos aquí. Pero lo que vemos aquí es un servicio de recogida en zonas rurales. Y puede ser un servicio añadido del agricultor. Y lo pueden también proporcionar a hoteles y complejos turísticos. ¿Por qué no? Solo se requiere un tractor, un vehículo en condiciones y un sistema para poder recoger los cubos y los contenedores para que no moleste. Y aquí tenemos sistemas con ascensor, también sistemas de construcción con talleres locales, en colaboración con comunidades locales y agricultores. Y luego tenemos recogida puerta a puerta de residuos alimenticios. Para cada hogar tiene un límite de 5 kilómetros para luego llegar al punto limpio para residuos de jardinería. Tienen una valla para que no haya dumping de refrigeradores o neumáticos y tienen un horario claro, bien definido. Y bueno, es un buen ejemplo, pero claro, en tiempos pasados, en el pasado también teníamos unos ejemplos pésimos de cómo se había hecho en el pasado. Y aquí tenemos una planta de compostaje de pequeña escala. Aquí tenemos residuos alimenticios, residuos de las granjas de la agricultura. Aquí vemos la planta de compostaje y luego el almacenamiento del resultado produciendo sustratos y otros materiales. Compostaje y compost para uso agricultural. Básicamente lo hemos hecho porque el gobierno provincial para estos millón y medio de habitantes y ellos trabajaron conjuntamente con los servicios de gestión de residuos, una asociación intermunicipal. Y esta asociación cubre alrededor de 60 municipios, algo parecido al ejemplo que vimos de Mallorca. Y estos colaboran, hay cooperación entre los agricultores y los municipios, cofinancian el diseño, la recogida, un camión de recogida y luego la recogida para la región entera. Y una trituradora para toda la región que luego viaja de una planta a otra. Y aquí tenemos otro ejemplo, Gratz, una ciudad con 300.000 habitantes, 100.000 hogares en total. Y aquí recogen los cubos de bioresiduos de puerta a puerta. Aquí tenemos una tasa de 67%. 34% de la población tienen jardines y hacen un compostaje doméstico. Y el municipio controla este proceso porque les obligan a utilizar el cubo de bioresiduos para hacer este compostaje. Y si quieren hacer el compostaje doméstico, tienen que pedir una exención al municipio, con lo cual tenemos un sistema bien mantenido. Aquí tenemos que un 90% de recogida de bioresiduos, incluye alimentos, pero residuos de jardinería también. Y también cuando vemos el compostaje doméstico, tenemos una tasa de 30% aproximadamente. Un total de 120 kilos por habitante. Que es una cantidad bastante razonable para este tipo de zona urbana. ¿Y cómo lo hacen? Bien, aquí vemos la ciudad de Graz. Y ellos hacen esa recogida de 130.000 toneladas, lo limpian, luego lo tamizan y lo preparan para el compostaje. Y luego lo distribuyen, lo reparten entre todos los agricultores que trabajan alrededor de la ciudad de Graz. Y ellos tienen un convenio con Graz. Y luego hacen el compostaje. Así que entregamos este compost a los agricultores. Y en la diapositiva podemos ver el proceso final. Los agricultores, bueno, en función del tamaño de su granja, tratan los bioresiduos. Y ellos tienen que esperar a un informe positivo de análisis. Y hasta que no les llegue ese informe positivo, ese informe que acredita que estos bioresiduos se pueden usar en su agricultura. Hasta que no les llegue esa certificación, esos bioresiduos son propiedad de la ciudad de Graz. Con lo cual, de esta manera, protegemos a los agricultores en términos financieros. Y es rentable para los agricultores. Bueno, tenemos un precio de 45 a 60 euros por tonelada para el uso de bioresiduos en Austria. Pero aquí vemos que el precio es mucho más bajo. Vemos aquí abajo a la derecha que el precio es un poquito más por debajo, 37 euros. Pero a fin de cuentas, es rentable. Y el 80% de esos residuos se usan en sus propias explotaciones agrícolas. Bueno, nuestra hipótesis. ¿Qué es nuestra idea? Bueno, hemos pensado en el pasado, en ese hasta el siglo XX, que necesitamos fertilizar a través de la aportación de nutrientes vegetales. Entonces, hemos implantado sistemas de fertilización a partir del siglo XIX. Porque pensamos que los oligoalimentos y los elementos minerales eran los que producían las plantas. Pero ahora entendemos que es la microbiología dentro del propio suelo. Tiene que haber un proceso biológico dentro del suelo mismo. Entonces necesitamos, para un buen funcionamiento del suelo, un hábitat idóneo. Y ese hábitat es un entorno vivo. Y solo se crea un entorno vivo si creamos complejos biológicos. Y esto es lo que es el humus. Con lo cual, cuando hablamos de la economía circular y hablamos de los reglamentos de los fertilizantes y hablamos de cómo vamos a manejar la escasez de los fosfatos, etc. Pero yo prefiero cambiar de perspectiva. Tenemos que hablar de, en lugar de eficiencia de nutrientes, tenemos que hablar de eficiencia del humus. Para lograr una eficiencia en la creación, en la cultivación de las plantas. Tenemos dos ejemplos aquí. 25% del fosfatosíntesis para los simbiontes viene de las plantas. Entonces necesitamos ese proceso circular dentro de las raíces. No solamente la planta en sí, sino la comunidad microbiológica simbiótica. Y también tenemos que mirar las raíces. La esfera de la raíz contiene 50 veces más de colonización microbial que el suelo en el entorno. Eso quiere decir que tenemos esa colonia microbial que está proporcionando nutrientes a las raíces. Y para tener ese funcionamiento biológico, lo que tenemos que hacer es crear un hábitat de suelo. Y solamente lo podemos hacer a través de los poros. Porque los poros del suelo son la parte más importante de ese suelo. Y lo que les quiero enseñar aquí es algo muy importante. Porque aquí vemos la tierra por metro cuadrado. Y para arena es menos de 0.1%, 0.1%. Para turba y cosas parecidas tenemos hasta 1%. Y luego lo que tenemos es lo que se llama biochar, que se considera muy importante, que es algo muy importante, el suelo biocarbonado. Y antes eso lo que tenemos es la marga, que llega hasta 1%. Y luego tenemos la arcilla, y luego el suelo en sí. Y luego la parte más importante en este metro cuadrado es la materia que se forma en la raíz de complejos arcillosos. Lo que vemos abajo son imágenes microscópicas del suelo. Y lo que tenemos ya es un compost pre-hecho. Este compost lo hemos examinado por debajo de un microscopio. Y lo que tenemos es una agregación de materias que resiste a las sequías y también resiste a las inundaciones. Y también el suelo de compost es muy eficaz. Hemos hecho mucho trabajo de campo, en muchos sitios, durante muchos años. Y lo que vemos aquí son 5 toneladas, 10 toneladas y 20 toneladas al año. Aquí solamente tenemos fertilizantes minerales con nitrógeno en combinaciones variadas. Y aquí tenemos un fertilizante mineral. Y luego tenemos la combinación de compost más fertilizante mineral. Y lo que es muy interesante aquí es lo que logramos con un compost puro. Lo que logramos es un incremento constante en la eficacia de este suelo. Y ahora lo que vamos a ver son otros resultados. Estos son los pellets de carbón comparado con esto es el equilibrio equilibrio de carbono y la captura de carbono. Entonces lo que tenemos es un equilibrio positivo un balance positivo porque producir y absorber emisiones de carbono por tierra si tenemos unos sistemas de gestión de tierra muy eficaces. Y aquí lo que vemos es un balance positivo. Y luego si miramos el aspecto del clima si estamos trabajando con la captura del carbono vemos que si trabajamos con el secuestro conjunto con el uso de un buen compost podemos luego tener unos resultados muy positivos en las emisiones de carbono y en el balance último. Entonces para terminar ¿qué compost necesitamos? Hay muchas plantas de compostaje en todo el mundo. ¿cuánto tiempo me queda? Bueno tengo uno o dos minutos vale rápidamente tenemos conocimientos sobre compostaje para crear un fertilizante humus arcilloso necesitamos reunir conocimientos y eso es muy importante tenemos primero a la izquierda un compost hecho por una planta de compostaje industrial usando bioresiduos y a la derecha tenemos unos agregados y partículas arcillosas y podemos ver que si lo dejamos dos días dos días solamente tenemos un caos absoluto aquí tenemos un crecimiento de hongos unos niveles de humedad irregulares y hemos variegado esta tierra la hemos también regado pero hemos visto también una acumulación de compuestos minerales entonces si no damos vueltas este compost si no regamos esto si no lo manejamos de manera correcta lo que tenemos es un caos al final y tenemos que manejarlo bien tenemos que regarlo y si no lo hacemos si tenemos un sistema de reacción cerrada lo que vamos a producir es un compost ineficaz que no sirve para nada bueno me gustaría publicar un manual sobre un buen compostaje pero lo que vemos es que los operadores los gestores de las plantas de compostaje ellos tienen que aprender durante más de dos semanas exactamente cómo hacen este trabajo porque ellos tienen que tener una visión global de cómo se hace tienen que manejar los recursos hídricos lo tienen que cubrir para reducir el potencial oderífero también porque eso se debe mucho a la condensación y claro la gente dice que no podemos hacer el compostaje al lado de zonas urbanas pero sí que se puede hacer pero tú tienes que saber cómo desempeñar el trabajo cuando cubrirlo y etcétera y por última me gustaría hablar de dos aspectos la higienización eso es muy cortito los que conocen la regulación de los productos de los animales sabrán que residuos verdes o residuos del catering solamente se permiten en sistemas cerrados eso no es verdad si miran la legislación de los residuos verdes es verdad que podemos hacer compostaje en condiciones de aire libre siempre que tenemos un régimen correcto en cada momento del proceso intensivo podemos también establecer normas a nivel nacional para ese régimen de higienización eso es para la gente que trabaja en esas áreas también sistemas de control de calidad tenemos que seguir un régimen homogéneo no podemos mezclar productos frescos con productos que llevan tiempo también el acondicionamiento los pases en tu planta de compostaje lo que tiene que hacer es seguir cada fase de la lista de comprobación para poder producir una buena planta de compostaje para poder producir un producto que vaya a funcionar bien también tenemos que enseñar a cómo la gente hace este compostaje se puede hacer en cualquier clima en cualquier parte del mundo si la gente entiende bien exactamente qué producto quieren conseguir aquí tenemos México hemos visto Etiopía también Kenia hemos podido establecer sistemas de compostaje en cualquier parte del mundo en Uzbekistán con ciudadanos Roma sin empleo así que funciona perfectamente con los materiales adecuados y la formación correcta muchas gracias momento para una pregunta que ha venido de twitter ok le preguntan si conoce alguna isla en el mundo que tenga como línea estratégica la optimización como recurso del residuo orgánico bueno quizás Francesc nos pueda contestar yo no conozco una isla en concreto pero realmente no creo que tiene que haber una diferencia entre una isla y un continente porque a fin de cuentas todos los continentes son también islas última pregunta para usted de Agustín Riera puede el sulfato cálcico 2H2O mejorar el compostaje sí lo hemos visto en algunas zonas porque tenemos un sistema nuevo de filtración en nuestras instalaciones y hemos visto que el sulfato es un factor mínimo en nuestros suelos y el segundo aspecto es que reducimos el valor pH en el compost normalmente el compost tiene un pH entre 7 y 5 y a veces por encima de 8 y eso puede ser un problema para sustratos para plantas sensibles entonces sí puede ser un problema en estos sustratos y en aplicaciones de suelo con deficiencias en azufre puede ser algo útil pero mejor usar suelos arcillosos y compost ya producidos para crear el balance y producir la colonización de la y